Buenas noches, secretaria. Yo me pregunto, en el 2016 se hizo una reestructura. Ahora, ¿qué de malo tiene esa reestructura, que ya ahorita se quiere volver a ser otra reestructura? Y bueno, pues la carga de lo positivo o negativo que pudiéramos decir tenga esta reestructura va a recaer en usted y en el Poder Legislativo. Porque el gobernador no suscribe, pues va a él. Él nombra en su representación a la secretaria de Cefiplan. Bueno, en la comparecencia que tuvimos el día 7 de noviembre, yo le solicité información. Y el 4 de diciembre envió un oficio. Voy a leerlo para que se contextualice. Sí es cierto que ya vienen aquí, pues, datos, pero no satisface, pues, mi petición. Mi petición. Maestra Joanet Teodula Torres Muñoz, secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, presente. Fecha 2 de diciembre de 2019, Ciudad de Chetumal. La presente es con la finalidad de solicitarle de manera más atenta que derivada de la anterior comparecencia con fecha 7 de noviembre y del presente año en la cual le solicité de manera verbal la información del presupuesto modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado por capítulo, concepto y partida, de manera genérica y específica de cada una de las dependencias, organismos descentralizados y autónomos, en virtud de que a la fecha no he recibido esa información, solicito respetuosamente, me lo haga llegar a la brevedad a fin de poder dar respuesta al tema de presupuesto 2020 que nos está solicitando para su aprobación en su caso. Asimismo, es importante que cada una de sus dependencias, a fin de cumplir con lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable, con la Ley de Disciplina Financiera y de Evaluación de Desempeño, solicito los avances de cada uno de los programas sectoriales e institucionales de cada dependencia, organismos autónomos y organismos descentralizados, a fin de conocer qué avances existen establecidas a la fecha. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Muchas gracias. La rúbrica de su servidor, que hasta hoy no ha recibido nada. Perdón. El segundo, perdón, el segundo oficio, este, también, eh, 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 dirigido a usted, eh, con fecha 5 de diciembre. O sea, hoy, ¿no? Yo, sí, este, le señalo. La presente es con la finalidad de solicitarle de manera más atenta copias simples de los contratos de créditos de cada financiamiento, a fin de conocer con exactitud las cláusulas de cumplimiento y no cumplimiento, penalizaciones, entre otros, que se relacionan a continuación. Y ahí viene la, la, la institución financiera y el importe. La primera, que es de, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, por doscientos setenta y tres millones trescientos noventa y cuatro mil ochocientos doce punto cero tres pesos. El segundo, que es, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, también, por cinco mil, por cinco millones novecientos mil. Cinco mil novecientos millones de pesos. El Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima e Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ban Norte, por tres mil millones de pesos. HSBC, México, Sociedad Anónima e Institución de Banca Múltiple, del Grupo Financiero HSBC, por mil seiscientos noventa y ocho millones ciento ochenta y seis mil ochocientos ochenta y ocho pesos. La Banca Multiva, Sociedad Anónima e Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, por cinco mil cuatro millones de pesos, por cinco mil cuatro millones de pesos, seiscientos sesenta y cinco mil ciento tres punto cuarenta y ocho. El Banco Interacciones, Sociedad Anónima e Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, Interacciones, actualmente Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima e Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ban Norte, por tres mil seiscientos cincuenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y uno quinientos cincuenta y cuatro punto cero nueve pesos. Sin más, por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Bueno, quiero señalar esto porque, bueno, hay un poeta, escritor, dramaturgo y periodista uruguayo, que se llama Mario Benedetti, que, que tiene un poema que se llama Ustedes y Nosotros, y hay un parrafito que a mí me encanta, ¿no?, que dice Los ricos cuando aman calculan interés y cuando se desaman calculan otra vez. Los pobres cuando amamos no hay nada que arreglar, con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual. Lo señalo porque se trata de los destinos de los quintanarroenses, ¿no? Yo no quiero decir que estoy en contra por sistema. Yo quiero argumentar, hasta donde mis luces me lo permitan, cómo veo yo este planteamiento del gobernador a través de Cefiplan. Comentarios a la propuesta de refinanciamiento de la deuda del gobierno del estado de Quintana Roo. El 11 de noviembre de 2016 se publicó el decreto número 011, mediante el cual el Congreso del Estado autorizó la contratación de financiamiento por un monto de hasta 19.141.8 millones de pesos para refinanciar la deuda pública directa del estado. Y con este refinanciamiento se obtendría un ahorro para las finanzas del gobierno de 2.063 millones durante el periodo del 2018 al 2042. Durante la comparecencia del titular, de la titular de Cefiplan, con motivo del tercer informe de gobierno, se presumió, porque así se dijo, de la última calificación crediticia BBB-MEX que le habían otorgado a la deuda pública por la calificadora Fitch Ratings. Si la última calificación crediticia es positiva, ya que los acreedores bancarios tienen todas las ventajas por tener asegurada su fuente de pago, pregunta, ¿por qué ahora se pretende refinanciar el monto de la deuda? ¿Cuál es el propósito que obliga al gobierno a este planteamiento? ¿Será que la calificadora tiene otros datos e información diferente que pone en riesgo esta calificación? Es decir, puede estar mintiendo. ¿O los bancos se están presionando para mejorar sus garantías de pago? Pues yo digo que siempre calculan interés, ¿no? Bueno, es importante destacar que esta propuesta no es en realidad un refinanciamiento puro como se sostiene, ¿no? Según ahorita las intervenciones que han tenido ustedes, sino más bien es una ampliación de la deuda con refinanciamiento, ya que según el decreto 011 de noviembre de 2016, el monto que se autorizó fue de, vuelvo a repetirlo, 19.141.8 millones de pesos. Y ahora pretenden un monto por 19.496.9 millones de pesos. Es decir, más de 355 millones de nuevo crédito. Con este nuevo crédito, con refinanciamiento, se somete a la población quintanarroense a pagar con sus impuestos y derechos hasta por 30 años, hasta el 2044. Ante este contexto se requiere, es un planteamiento, ustedes sabrán, si ya lo tienen, pues nomás nos dicen, un dictamen de la Auditoría Superior del Estado sobre la aplicación de los recursos de cada uno de los créditos. Porque la Auditoría ha estado muda, no ha dicho nada, ni va a decir. Así como de las fuentes de pago del Gobierno del Estado, las debilidades y amenazas de contratar una nueva deuda. Porque las cuentas alegres, sí, pues, pero... Dos, se requiere una copia de los contratos bancarios de cada financiamiento a fin de conocer con exactitud qué es lo que se firmó en el 2016. Las cláusulas de cumplimiento y no cumplimiento. Penalizaciones, entre otros. Dos, porque nosotros como Poder Legislativo para avalar, sí tenemos que tener conocimiento de causa. Bueno, es lo que yo sostengo. Tres, ¿cuánto se ha pagado a la fecha por cada crédito, tanto de capital como de intereses? Cuatro, ¿cuál sería el beneficio de este nuevo crédito y refinanciamiento para las finanzas públicas? Cinco, ¿se requiere el flujo de efectivo por todo el periodo de amortización de la deuda a fin de conocer si podríamos generar los recursos suficientes para pagar en tiempo y forma los vencimientos de los pagos periódicos? Seis, se deberá presentar diversos escenarios que contemple la reducción de las partidas federales, principalmente del Fondo General de Participaciones, FGP, que garantiza hoy día el pago de los financiamientos y que se depositan al fideicomiso irrevocable de Administración y Fuente de Pago, F-744634. Es decir, ¿con qué recursos se va a pagar el refinanciamiento? Siete, en la propuesta del artículo sexto, se autoriza al Poder Ejecutivo, por conducto de su titular de CEPIPLAN, constituir uno o más fideicomisos de administración, garantía y o fuente de pago, o modificar alguno existente al que se afecten las participaciones federales, aportaciones federales, inclusive, o derechos o ingresos del Estado, para servir como fuente de pago de las obligaciones del Estado en términos de financiamiento. Una hipoteca, ¿eh? Una hipoteca. Esto es inaudito. De aprobarse, prácticamente, se le está entregando un cheque en blanco para que el Ejecutivo comprometa los activos y patrimonio de todo el Gobierno del Estado en favor de los bancos y acreedores. Ocho. En la exposición de motivos, siempre argumentan mejores condiciones financieras para el Estado. Mejores condiciones serían, según un criterio nuestro, no pago de penalizaciones por cancelación de contratos y pagos anticipados. No pago de comisiones por la firma de nuevos contratos modificatorios de los créditos que se pretenden refinanciar. Una mejora sustantiva en la sobretasa TIE más 0.25. Reducir la proporción de garantía de los financiamientos de 1 a 1.5. Es decir, solo garantizar con 1.5 pesos por cada un peso de deuda. Yo digo, ¿qué presiones trae el Gobierno del Estado para hacer este planteamiento? Y si tienen ustedes una alternativa distinta al refinanciamiento, como el Gobierno Federal, por ejemplo, creó un instituto para devolver al pueblo lo robado. Por decir algo, aquí hay muchos gobernantes anteriores que robaron y que creo yo que esos bienes se deben de recuperar. Pero bueno, son mis planteamientos, señora secretaria. Es cuanto. Gracias. Bueno, nuevamente le pido que me haga llegar su documento. Son preguntas a veces repetitivas, ¿verdad? Hemos tratado tanto en la presentación anterior del presupuesto, en la comparecencia, en el presupuesto, en esta, de traer las bases que muchas de sus preguntas están planteadas en cada una de la información que se le ha otorgado. La vez anterior le entregamos un documento donde venían soporte de muchas de las preguntas que usted hace. con todo gusto le damos respuesta. Si me permito notificarle que tengo aquí el documento donde le doy respuesta a su primer petición y con fecha del día de hoy, en la cual ya entregamos toda la información soporte a las preguntas de su pliego anterior. El otro documento que me fue recibido el día de hoy, pues realmente no tuve oportunidad de contestarlo inmediatamente. Sin embargo, yo quiero informarle, comentarle, señor diputado, que dentro de la página de la Secretaría de Finanzas tenemos un apartado exclusivo para lo que es deuda, y en la cual se encuentran todos y cada uno de los contratos que se tienen de cada uno de los créditos, todas las especificaciones que se tienen contratadas, todo lo que usted quiera saber sobre la deuda está en la página de la Secretaría de Finanzas, es pública y la puede consultar cualquier persona. También aquí en la presentación que acabo de hacerle nombré cada uno de los créditos que usted mencionó con tanta precisión y ahí viene también la información y aquí le puedo mostrar en que estamos precisamente aquí en la página de Cefiplan y ahí vienen todo el marco normativo, informes de la deuda, el registro de lo que se tiene, las autorizaciones que se han sometido a las leyes, a las reestructuras, el marco jurídico, los fideicomisos, usted puede entrar libremente en cualquier momento y ahí tiene toda la información, toditita, ¿sí? todos los contratos, ahí lo puede usted ver. No sé si ha tenido la oportunidad en algún momento de entrar a la página de Cefiplan. Bueno, sí lo hemos hecho, pero nosotros estamos solicitándole a usted de manera concreta, si el derecho de petición existe y usted lo respeta, contéste. Con todo gusto, como le digo, hemos dado respuesta a la primera petición, la otra me la hicieron llegar el día de hoy. Con todo gusto, el día de mañana tendrá la respuesta por escrito y todas las respuestas que sean necesarias, ¿sí? Lógicamente, como hemos comentado, tratamos siempre de, pues, de tener la mayor transparencia posible, totalmente. Gracias, secretaria. Muchas gracias. Antes de contar,